Estoy en el local de la Fuerza Aérea del Perú, en San Isidro, donde la cerveza Brahma presentó su nueva imagen para este año. Se trata de la renovación de la marca a través de presentar al mercado peruano la denominada Familia Roja. Esto quiere decir que la campaña que hemos visto a través de los medios en este verano hace poco, de Piensa en Rojo, la noche de hoy se ha consolidado a través de la presentación de la nueva imagen del producto. Una línea de empaques rojos de tanto latas de 355 mililitros, 473 mililitros y la nueva de 630 mililitros han sido las que se presentaron la noche de hoy. Ahora, el concepto que han manejado es el relacionar el Piensa en Rojo al ingenio peruano con este color, indicando que detrás de esta presentación, el anterior a esto, me refiero al color blanco, dejó de serlo. Por lo que para Brahma, ahora con este color rojo, lo que propone es intensidad. Así lo comentó el gerente de marketing, Luis Valdivia, que este nuevo empaque de color rojo va a transmitir, en todo caso, reforzar la intensidad y la sensación refrescante como atributo diferencial de Brahma, teniendo como objetivo que el consumidor peruano se identifique mucho más con el color rojo. Asimismo, a esto se suma, según lo informado la noche de hoy, la innovación que ha tenido en el sector con ya algunas presentaciones del producto, por ejemplo, a través de la taza de Brahma, el 12-pack, las refris con indicador de temperatura, entre otros. Bien, el evento de hoy estuvo dado en todo momento por la presencia de este color, y en un ambiente de fiesta y simulación digital, donde la cerveza, como ustedes observan, cambió de blanco a rojo. Esto marcó el inicio de esta nueva campaña, y también se habló de cómo se desarrollará esta misma, pasando desde la degustación, puntos de venta, redes sociales y publicidad a través de la radio y la televisión, denominando todo esto como una campaña 360, que es el objetivo de la marca para este año. Bien, finalmente tengo que indicar que con una audiencia, en todo caso con un ambiente de fiesta, como han podido ustedes ver, se dio una nueva temática y puesta en escena basada en el color rojo, se realizó entonces el lanzamiento de la nueva imagen de Brahma en adelante, la familia roja. Gracias.